Segundo día de la visita oficial del presidente de China, Xi Jinping, en Moscú. Un agenda en el que el mandatario asiático ha reafirmado el compromiso de su gobierno por reforzar las alianzas estratégicas con Rusia. El líder chino calificó a ambas naciones como grandes potencias vecinas que deben asumir el suministro energético de la demanda global. Las dos partes deben fortalecer la comunicación y colaborar estrechamente para promover un nuevo y mayor desarrollo de la cooperación práctica entre los dos países. Estoy dispuesto a trabajar con el señor presidente para hacer planes y arreglos para las relaciones bilaterales a fin de ayudar al desarrollo y revitalización de cada uno de nuestros dos países. Xi Jinping invitó en Moscú a su homólogo ruso a visitar China este año, pese a la orden de arresto en contra de Putin por parte de la Corte Penal Internacional. Por su parte, el presidente de Rusia garantizó el compromiso de la producción de petróleo, gas natural, carbón y electricidad para su aliado chino. Las instalaciones de energía nuclear se están construyendo según lo programado. Las empresas rusas son capaces de satisfacer la creciente demanda de energía de la economía china, tanto dentro de los proyectos existentes como aquellos que se encuentran en la etapa del proceso de aprobación. Rusia ofreció a empresarios chinos las vacantes en nichos de producción que dejaron empresas de Occidente tras la invasión sobre Ucrania. China lleva una propuesta de paz para aliviar la tensión en Europa del Este, plan que fue bien recibido por el Kremlin. Catherine Rivera, Voz de América, Washington. las organizaciones de la Norte a los estatales, para ver los founderos de la Norte a la Norte de la Norte, de la Norte de los Españoles, Gracias.